¡Ey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video más, aquí mi canal, el día de hoy ya volví, ya volví otra vez La verdad es que ahorita me dieron muchas ganas de grabar y yo no me quería perder esta... Estos grandes videos de esta temporada de Halloween, que ustedes saben que me encanta Halloween Día de Muertos, MP3, tuve mucho contenido, me gustan mucho los maquillajes, todo ese tipo de cosas Entonces yo dije, tengo que volver ya, han pasado muchas cosas, más al rato les cuento O en otro video les cuento, no sé, pero antes de empezar tengo que hacer algo muy, muy, muy importante Y listo, este es nuestro disfraz, solamente es una camisa de color blanco, un saco negro básico que todos tenemos en nuestro closet Pantalón negro, zapatos negros, y aquí tú decides usar pues el super mega tacón para verte super estilizada en la fiesta O usar algunos flats o algo más cómodo, yo estoy utilizando estos pequeños zapatitos que tienen un poquito de tacóncito Y pues bueno, obviamente no podía empezar esta nueva sección, se podría decir Volver de esta forma, obviamente, la verdad es que medio lo planeé ahí Y dije, ¿cómo puedo volver? ¿Cómo voy a dar la cara ante todos mis seguidores después de haberme ido tanto tiempo? Miren, aquí les voy a estar poniendo el minuto exacto de donde empieza la video reacción Que ustedes ya vieron en el título, ¿cuál es la video reacción? Es de que MP3 se fue de casa, que la corrieron, son dos videos, así que pues espérense Pero una pequeña introducción de qué fue lo que me pasó y por qué me volví a ir No, muchas explicaciones les doy siempre, pero pues bueno Primero se me rompió mi teléfono, la pantalla totalmente con la que grabo las video reacciones con este Ustedes ya saben que se me movía todo Y la verdad es que yo ya estaba bien harto de ese maldito teléfono, entonces lo fui a arreglar Como nuevo la pantalla ya sirve súper bien, me costó bastante caro para el teléfono que es Pero pues la verdad es que aquí tengo muchas cosas y pues no Y pensaba comprar uno nuevo pero dije no, voy a arreglar este Porque este ha sido mi primer teléfono con el que empecé las video reacciones Entonces yo le tengo muchísimo cariño a este teléfono, ya le arreglé la pantalla, todo bien Y yo dije pues hay que empezar a hacer las video reacciones Qué chiquis, no empecé nada, no sé qué me pasó, me sentía muy mal, me sentía muy triste Por una cosa o por otra ya no podía grabar Y luego pues la verdad hace poco falleció mi abuela Entonces también fue muy fuerte para todos, para mi familia, para mí No tenía nada de ganas de grabar, de hacer absolutamente nada, me la llevaba acostado Todavía no, pero pues la verdad es que han pasado muchísimas cosas a partir de la última vez que subí videos Que no me daban ganas de grabar, no tenía ganas de hacer nada Pero pues ahorita, como les digo, me encanta esta época de Halloween, de Día de Muertos Entonces pues yo dije tengo que grabar, ya tenía muchas ganas de grabar Entonces pues aquí estoy, a las 2 de la mañana Disfrazado del títer que sale en la película No sé cómo se pronuncia pero espero que te guste todo después La verdad es que estoy muy emocionado por volver, espero que ahí estén todavía La verdad es que no sé cómo me siento, me siento extraño de estar aquí enfrente Ya dije mucho la verdad, la verdad, la verdad Ya parezco Kelly Caracas, ahí de la madraga Pero pues aquí estoy ya, aquí estoy ya Les voy a pedir que vayan y se suscriban a mi Instagram personal Que es arroba leonelgrandebutera Que yo sé que ni sabían bien que era rubio Creo que no hice, cuando me hice rubio todavía ni estaba grabando todavía Entonces pues ya, ya me creció, ya tengo bastante raíz Y ni modo Pero pues bueno, ya vamos a empezar con la video reacción Ya no quiero alargar más esto, así que sí Los invitados a mi me hicieron que es arroba leonelgrandebutera Y en mi Instagram de maquilladora que es motomayabutera Pues vamos a empezar con esta video reacción Hola, mi nombre es Ami Amistad es amigo Me buscan, me encuentran Y pues bueno, ya me hice para un lado Para que esté haciendo la pantalla de este lado de acá Esperemos que grabe todo bien Porque no recuerdo si esa es la aplicación con la que grababa pantalla Porque pues este es Android Entonces, ay que, yo muy de iPhone ahora Pero pues es Android Y no sé bien cómo es la aplicación de grabación Pero pues, ojalá si grabe Y pues ahí, si no, pues voy a tener que descargar el video Voy a tener que hacerlo poniendo por pedacitos Y que es flojera Pero pues bueno, el video se llama Me piden dejar la casa de mi mamá a MP3 Dura poquito el video Así que es el primero de dos Que vamos a estar viendo ahorita Que es sobre que corrieron a la pornocha a MP3 Entonces pues, vamos viendo Yo creo que sí le voy a poner velocidad poquita Será, será Porque esa señora, pues ya sale en una película de terror Así que pues vamos a empezar Todos quieren ser Vamos rumbo a buscar Un nuevo departamentito junto con Dani A ver si nos convertimos en roomies Así que pues aquí ya voy Roomies P3 Porque pues aquí el caso está pasando una situación Entonces Ay, pues problemas de la vida Pues vamos a buscar un nuevo Esa voz parece que la MP3 bajó mucho por los chescos anoche Porque esa voz se escucha demasiado ronca Hizo mucho el gogo O jugar Pues ya estoy aquí esperando mi próximo roomies Gusto, vos tele Uno así o uno así Vamos a ver Vamos a ver si nos conviene Nos conviene Veo que es una calle que está algo Un poquito transitada Y se puede escuchar el ruido Para los videos Pero pues eso se arregla Yo creo con las esponjas Estas no Entonces pues Vamos a esperar a que venga El muchacho Uy, que película de terror Sería ser roomies de MP3 para empezar De verdad también les quería decir Otra cosa que se me pasó ahorita Me hice este maquillaje en 5 minutos Así que no juzguen Mejor que el de MP3 se ve Vean, vean esa espiral Que me salió derechueca como MP3 La piel nomás me eché una capa de by Apple La MP3 se le ve como oscura A mí no tanto Porque pues yo no estoy como MP3 Yo no soy gris De color gris como MP3 Y pues me lo hice Ah, dirán Yo ni me sé hacer cejas Tras Con delineadores Ahí nomás Si me equivocaba Ya valía Con delineador de volada Ni modo Que soporte mi mamá Solo a mi inglés Mira La repartidera de vicios y de jaz ¿Qué pasa? Mira Dani ¿Tú vas a dormir aquí? Solo Con bandidas Solo Hace lo que caigan Ah, lo que caigan No, verdad Bueno, yo lo decimos Ya dijo Dani Me gusta Me gusta Está amplio Y... ¿Eh? Ahora vas a pintarme los labios rojos Pero pues no, tú lo dejas Trampasas Y no te voy a hacer Yo no lo macho Porque es el cuerpo que ves Yo trabajo Ahí estoy Lo dejas ¿Por qué siempre sales así? ¿Te gustó Dani? ¿Eh? ¿Te gustó? Me gusta Está el color especial Para MP3 Verde menta Y te salen Muchos solicitudes de hombres Ni se va a enterar MP3 Ni va a parecer Que se cambió de casa Va a sentir el mismo Sabor Olor Color a tercermundismo Del verde menta Period Yo como ya habían sabido Varios De que yo me fui a vivir solo Con mi hermana mayor De que la casa de abajo O sea, toda la sala de la cocina Es de verde menta No lo quería decir en cámara Yo sé que se van a burlar de mí ¿Qué? No es cierto Yo la verdad es de que Rentamos la casa Y yo le dije al señor A ver Le puse las cartas sobre la mesa Y le dije Mira esto pida Yo quería Quintar toda la casa de blanco Blanco a mí se me hace Lo más bonito Lo más básico Todo blanco Todo bonito Con luz Y el señor que me retó Me dijo No Claro que no No me dejó Me dijo Vas a dejar así Porque según lo acababan de pintar Pero ya Pasando los tres meses Me dijo Ya pueden pintar Ya pasaron los tres meses Entonces la verdad es que me da flojera Pintar Ni siquiera creo que voy a pintar Ni siquiera voy a la sala No como en la cocina Ni en la sala Entonces me da igual Aquí estoy en mi cuarto Todo el día Así que Cuando llegue a grabar De laboratorios castigos A su cocina Ustedes van a ver la cocina Verde menta Ahí de seguro Pero pues ni modo Así es esto Esto le da como un poquito más De tercer mundismo Tengo un chorro de calor Ya no aguanto Nomás voy a terminar este video Con eso Porque voy a hacer más video reacciones Con el disfraz Para aprovechar Me la voy a quitar Ya no aguanto No los tubos Tienen que ir allá por la trabe Para que no se ¿Cuánto? 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 Los pobres Los pobres Los pobres Y yo ¿Cuánto? Por la venta ¿Cuánto? 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 ¿Está bien? Pues vamos a ver Va a ser tu departamento de soltero Sí, que son los solteros Los solteros Venden mujeres soleras Pues bueno Este es el departamentito La verdad Está bastante amplio Me gustó Aún no sabemos Si sí Vayamos a quedarnos aquí Vamos a ir a ver Posteriormente otros Y pues ya les estaré Mencionando Qué es lo que sucede Y pues bueno Eso es todo Y nosotros nos vemos En un siguiente video Bye Ya Vamos a ir con el otro video Porque la verdad Eso estuvo aburridísimo A pesar de que era Tres minutitos Una película de terror Pero pues bueno Aquí dice Toda la verdad Porque estoy buscando Casa A MP3 Algo que me enteré Que yo no estuve muy Adentrado al universo P3 estos meses Que lo corrieron La corrió Mamabura Y su familia Que porque metía hombres Y porque andaba Por noche suelta Entonces Quién sabe Quién sabe Pues bueno Hola ¿Qué tal? Mis queridos A MP3 Y Gorilla Y Gorilla Bienvenidos una vez más A este canal A MP3 Yo soy Mari Y creo que se Deben una explicación Les debo una explicación Así que pues aquí Pues como ustedes Se sabrán la situación De que pues Ya no vivo ahí En la mansión A MP3 Antes que nada Quiero decirle a todos Los que se han preocupado En buena onda Muchísimas gracias A los que me han brindado Todo su apoyo Muchas muchas gracias De verdad De corazón Espero que no se decepcionen Al final de este video Pero gracias por sus muestras De apoyo Y cariño Y espero que me entiendan El contexto de todo Y espero que Que entiendan Lo que viene a continuación Ay señora Pueden hacer mucha introducción Ahí que Y para los Yo bien criticando La señora La introducción Y yo la introducción Que me di de 20 minutos Ahí una disculpa Pero al menos Yo les puse el minuto De que váyanse Pero se alabé Si no quieren escuchar Mis ladridos Ahí está el minuto Tras directo La video redacción Hearing it Se Portaron mala onda O tienen comentarios Mala onda Y burlas Y todo Pues quiero decirles Que son Una bola de Pues que son Una bola de Que todo en esta vida Se creen Y quieren verme Por los suelos Y destruida Y Echada de mi casa Bueno Ganas no les fácil Tan creo que Bueno Pero no Seguimos Aquí como ustedes Están dando cuenta A ver Que dicen Que le dio Lástima mamadura Que la dejó volver Que porque andaba En la calle Bebiendo en un hotelito En una habitación De hotel así De los más corrientes De la chain Y que la descubrieron La ubicación En donde estaba Atrás ¿Sabes? No es que los Los Ay me Lovers Iba a decir Ay So león En verdad En serio No supiste Con quien te metiste Los 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 Gorilovers Son como Así En el FDIPT Sí Dani y yo Queremos buscar Un espacio Pero para hacer Podcast Porque pues aquí En la casa no se puede Él ya no vive Cerca de aquí Entonces queremos Un espacio Aquí en Ciudad de Zahualcoyot Para pues hacer Los podcasts Invitar gente Y así De hecho estuvimos Haciéndonos En el canal de Dani El año pasado Llevamos como Cinco o seis podcasts En unos Nos daba permiso El panino Levi Ahorita ya no se puede Y así ¿No? Entonces Ahora queremos Volver a retomar Ese proyecto De los podcasts Pero pues necesitamos Un lugar Entonces un amiguito Me dijo que Donde él vivía Había un departamento Pues vacío Que estaba en renta Que queríamos ir a verlo Pero la verdad Se me hizo muy caro O sea se me hizo muy caro ¿Cuánto? Porque pues este No lo sé Donde yo estoy Está más grande Y mi mamá lo rentaba Más barato antes Entonces no lo sé Pero bueno X Entonces Yo no había estado Subiendo constantemente Vídeos ¿Qué caras Con la renta Desde febrero Hasta ahorita Y nos cambió Un poquito la vida Mi mamá y a mí Todo bien Ya todo bien Pero pues ya no había estado Constantemente subiendo videos Entonces Porque pues ya no me daba el tiempo Entonces me juro Dije es que Necesitamos revivir El universo de tres Necesito otro chisme Y otra polémica Porque siempre lo he dicho Del morbo se vende Y ni modo Aunque ya no quiera hacer polémicas Y chismes Me meten en chismes Pero hasta se lo hace yo Pero se los juro Que no estaba planeado O sea yo hice Yo de hecho en el video Yo en la parte Donde voy en el Uber Yo iba a poner de que Ay hola Hoy vamos a ver El departamento Para los podcasts Y así De hecho al principio Bueno ya después de ese clip Sale donde yo estoy Fuera de la casa Diciéndole que Ay se va a escuchar mucho el ruido Que no sé qué Porque yo antes Le iba a poner el audio De que iba a ser Para los podcasts Pero entonces a mi dije Necesitamos un video polémico Un chisme polémico Que podría ser Que chiquis Que polémico No sonó Verdaderamente no sonó Sonó A penitas De sus videos Más vistos últimamente Pero pues A penitas sonó Y hasta tontas La señora Porque lo hizo Súper cortito Y para Poder monetizar bien Son como de 8 minutos Para arriba Me parece Para poner varios anuncios Entonces hasta para eso Estás tontita Entonces se me ocurrió De la nada decir eso Ahí al instante Del video Al inicio De que pues Me habían corrido Desalojado Echado Y demás De mi casa De la mansión P3 Ay que Y Dani me dijo Oye pero de nada va a servir Si después Te van a seguir viendo En tu casa Y yo Es que tú no te la sabes Hermano Tengo un amigo Este Que me dijo Pues yo le platicé A ese día Me dijo Pues si quieres Ven a mi casa Y grabas unos videos Aquí Para que vean Que estás en un espacio Diferente ¿No? Y yo así De ¿A poco su amigo Ahí viene un hotel De mala muerte? También lo hice en su casa Pero en otro espacio Diferente de su casa Para que pues obviamente También se viera diferente ¿No? Y Se me ocurrió ir también Que ya no había pensado Ir a un hotel A grabar videos Cuando estaba haciendo Mucho calor Para que no se escuche Ahorita que se escuche El ruido del ventilador Y eso Algún hotel que tuviera Aire acondicionado Esa idea la tomé De una creadora Sí Ahí me apetece Mientras tú ahí Con tu abanicote Con todo el ruido Miren Yo tengo mi abanico Apagado Las ventanas Bien cerraditas Para que no entre ruido Y todo el pedo Yo me estoy asando Con esa chaquetota De De Plastipiel Para hacer este video Nomás No es justo Vamos un sindicato Verdaderamente no es justo De contenido Este Pero pues nunca fui Entonces dije Ay Y si vamos al hotel Y grabamos Y todo Y ustedes Ay Dios mío Que bárbaro Nos dieron con el hotel Y todo Seguramente ya fueron A decir que estaba yo ahí Verdad A fregar y a molestar Pero bueno Pero solamente fui una vez A grabar este video Este video del maquillaje Y ya Este De hecho grabé Este mismo video Ahí mismo Esta es explicación Pero Y de seguro No desaprovechó La habitación La verdad Y todos lo sabemos Allá en casita Que me apetece No desaprovechó La oportunidad De meter Vario varón O varia mujer Madura Para hacer sus cochinadas Porque ya sabemos Cómo es la señora Lo de tu tía De tres Lo borró Entonces por eso Lo estoy volviendo A grabar Y pues nada Yo sí En algún momento Tal vez Me vaya de esta casa Cuando mi señora madre Dios no lo quiera Ya no esté Aquí Yo ya no he platicado Con ella Yo le dije Que tú llegues a faltar Ahí están las llaves De tu casa Y mátense entre ustedes Por ella Yo no tengo nada que ver Mi mamá también dijo No es que esa no es la de ahí Que no sé qué Solo lo platicaremos Y así Ya sabe Bueno a mí no me interesa Yo a mi mamá actualmente Le pago una renta Más aparte Pago servicios Más aparte La despensa Más aparte La comida Más aparte Todos los Pues mínimo mp3 Todo lo que te ha dado Mamá Burak Para que tú estés ahí De gorrona Viviendo gratis Con el otro babosuco Tantos años también Que vivió ya gratis Tragaba Hacía sus porquerías En casa Ajena Es lo mínimo Que se merece Lo mínimo Todo lo que lleva Una casa Y le pago una renta También Entonces yo puedo ser Autosuficiente También para irme Y estar en otro lado Pero yo no puedo dejar A mi mamá sola Porque pues Ella ahorita ya está grande Y pues necesita de mí De mi ayuda Obviamente Entonces pues yo Hasta el día que Dios no lo quiera Llegué a faltar Pues yo me iré De esta casa Esperemos que sean Muchos años más Y pues nada Yo sé que Algunos se preocuparon Como lo dije Ahorita al principio del video En buena onda Y muchísimas gracias Se los agradezco Otros la mayoría Fue muy mala onda Y diciéndome que Que bueno Y que ya la hora Y que esto Y que el otro Pero pues es que Ustedes se dejan llevar Y se enganchan Y todo Y todo lo que ven Se creen Como lo de Doña Atleti Como lo de esto Como lo que me morí Ay no Ay Hay que tener Dos dedos de frente Señores Pero Pero pues miren Sirvió Porque me ha muerto Pues yo tengo como 10 Ya estaba muriendo De la vista Ya estaba yo muriendo Pero pues seguimos buscando Si ustedes saben Algún lugar En Ciudad Mesa Que podamos meter Una motocicleta Y aparte Este Pues tenga Un cuarto Sala, comedor Cocina, baño Individual Porque no voy a decir Los baños son compartidos Para hacer los podcast Este Se los agradeceremos mucho Sobre todo en Ciudad Mesa ¿No? Que esté aquí cerca Porque si queremos hacer eso Este Quédeme Petra Quédeme Petra Quédeme Petra Nosotros te avisamos Para eso Y me encanta Toda la chisme Y toda la polémica Que han hecho Memes Donde yo estoy ahí En la calle Como indigente O sea Mis respetos Para los que los hacen Porque Con la cara blanca Hay comentarios De gente De gente disquera Familiar Que nada que ver No es familiar Ni nada Diciendo que sí Que si era cierto Que no sé qué Que se ven yo De mi mamá Y así Quédeme En primer lugar Quédeme Ya ni hay nadie Este Cuando hace así Me van a hacer Aquí estaremos Hasta donde Me lo permitan estar Y si no Pues buscaremos Alguna otra situación Pero pues aquí andamos Y pues ni modo Seguiremos subiendo videos Esperen en próximos Y pues ya Fúnenme Odienme Cancélenme Como siempre Sigue subiendo videos Abriéndote Ya sabes dónde La priche Y pues Ay 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 Ya puse otra cosa Así que pues bueno Esa es la razón Yo la verdad no sabía Yo creo que ya todos Ustedes estaban enterados Ya hasta van a decir Ay por qué reacciones A esta porquería Una disculpa Es lo que hay Pero pues bueno Hasta aquí la video reacción Y pues bueno Eso ha sido todo Por la video reacción A estos dos videos De mp3 Sobre que la corrieron Y todo eso Los grandes chismes Que fueron una porquería Sinceramente Ay no Se ve Soy yo O se ve muy Ay no sé Bien Estoy haciendo un vestuario Como de tipo realeza Pero así Pues cortito Putoncito Y ahí la llevo Más o menos Pero pues sí Eso ha sido todo Por la video reacción Yo los invito A suscribirse A que le den like Y no se lo intiman A que aprendan Para que yo toque Cuando subo un nuevo video Pónganme acá abajo De qué otro video Creen que me perdí Que tenga que reaccionar Obviamente Todos los de Halloween Los voy a estar reaccionando Los maquillajes De mp3 Los voy a estar rehaciendo Entonces pues vamos viendo Y pues sí Síganme en mi Instagram Que es arrobal Y en el grande botero Y en Instagram De maquillaje drag Que es motamai botero Pues sí Eso ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Mb3 Mb3 Mb4 Mb4 Gracias.